Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Vamos a implorar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, sabiendo que desde el instante de nuestro bautizo, el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Pidámosle que se manifieste en medio de nosotros al decir, ven Espíritu Santo, ven poder de Dios, lléname con tu presencia, y haz temblar mi corazón, paseate por donde quieras, Espíritu protector, y con tu inmensa fuerza, y con tu inmensa fuerza, transforma mi corazón, transforma mi corazón, Amén. Bien, hermanos, a ver, ¿por qué Adán y Eva cometieron ese pecado original, del cual nosotros conocemos desde el inicio de nuestra fe? Es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó, mejor dicho, a Adán y Eva a caer en ese pecado? La desobediencia. ¿Y por qué ellos cayeron en desobediencia? A ver, ¿qué fue lo que les llevó a ser tentados? Querían tener poder y querían ser como Dios. Esta gente está netamente entrenada. Prácticamente eso es lo que quería escuchar, ¿sí? Porque querían ser como Dios. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida fallamos? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos equivocamos? ¿Y cuántas veces nosotros queremos ser como Dios? A ver, la pregunta está. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren ser como Dios? Ah, pero eso fue el pecado de Adán y Eva, ¿no? A ver, ¿quieren ser como Dios? A ver, si usted tiene el concepto de un Dios juez, un Dios que critica, que señala, que condena, un Dios que es, pues, sencillamente un Dios vengador, pues, obviamente, usted va a actuar de esa manera. Usted va a criticar, va a juzgar, se va a vengar. Pero si usted cree en un Dios de misericordia, pues, usted va a actuar con misericordia, va a ser una persona amorosa. Entonces, estamos llamados a ser como Dios, no a ser dioses. A ver, aquí el único es Dios. Nosotros estamos llamados a ser como Él. ¿Y cómo es Él? Dicen, sean santos, en el Levítico, en el capítulo 18, si no me equivoco, que no me está escuchando el padre Luis Toro, no mentira. En el capítulo 18 del Levítico, dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, el Señor nos llama a nosotros a ser como Él. Ahora bien, dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en jueces de nuestros hermanos? Pero es que la Palabra de Dios lo dice, que si nosotros vemos el error en el hermano, que lo llamemos y le caigamos encima piedra. No. A ver, la invitación que nos hace en el Evangelio, el día de hoy, bien, la invitación posiblemente, si usted es una persona que no tiene fe, usted está llamado a manipular la Palabra. Pero si usted es una persona que tiene fe, usted está llamado a vivir de acuerdo como la Palabra lo está presentando. Entonces, cuando se habla de la corrección, no está hablando de juzgar, de criticar, de señalar al hermano cuando se equivoca. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces nosotros vemos pecados públicos en las personas? Hay personas que tienen pecados evidentes. No vamos aquí a mencionar, ¿verdad? Pero sabemos, fulano de tal vive de esta manera. Vamos a decir, son pecados públicos, pero sus pecados, a ver, los que solamente usted conoce, los que solamente está en su mente y sabe usted que Dios también conoce, ¿acaso son menos graves que los pecados públicos de nuestros hermanos? Entonces, nosotros no somos quién para juzgar. Pero sí, la Palabra de Dios nos hace hoy una invitación. ¿Cuál es? A corregir. A corregir a nuestro hermano. ¿Y de qué tipo de corrección nos habla? De una corrección fraterna. Una corrección que no juzga. Una corrección que es sinónimo. Que es un signo de caridad. Entonces, cuando yo hago una corrección, ¿cómo tengo que actuar? A ver, voy a decirlo de una manera en negativo. Sin odio. A ver, no debo odiar a ninguna persona. Sin venganza. Porque aquel me las hizo, entonces lo voy a hacer quedando en ridículo con todos. Y le voy a recriminar su pecado. Y le voy a echar sal a la llaga de su vida para que se sienta mal, para que se sienta pecador. No, sin odio, sin venganza, sin rencor. Sino que la corrección que yo debo hacer a mi hermano es una corrección con amor, con misericordia. Entonces, como usted cree en Dios, en un Dios misericordioso, pues obviamente usted va a actuar y va a responder y va a corregir con mucho amor y con mucha misericordia. A ver, ¿cómo sería eso? Es como si un miembro de nuestro cuerpo, sí, como una parte de nuestro cuerpo fuera la que estuviera herida. Y yo la voy a curar con el mayor de los cuidados. Si yo me encuentro una enfermera en el hospital que está trabajando de malas o de mala gana en ese hospital y yo llego con una herida, pues esa persona, estoy seguro que no me va a tratar muy bien, no me va a tratar con mucho cariño. Pero si hay una persona que es cariñosa, que está haciendo las cosas con amor, pues me va a tratar con cariño. Y si soy yo el que me tengo que limpiar la herida, pues soy yo. Entonces me trato con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucho cariño. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que corregir a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque formamos parte de un mismo cuerpo. ¿Sí? Porque formamos parte de un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. Y yo tengo que curarlo, tengo que vendarlo, tengo que cuidarlo. Para que esa persona que está herida por culpa del pecado, por culpa de una equivocación, pues pueda sanar. Entonces, cuando yo cuido a la otra persona y curo a la otra persona, yo creo en el perdón y en la misericordia de Dios. A ver, ¿qué es corregir? Corregir no es que yo perdono a la otra persona porque se equivocó. No, yo no soy quien para perdonar al otro porque se equivocó. Aquí el que lo perdona es Dios. Yo lo que lo hago es llevar para que él se sienta acogido, para que se sienta querido. Entonces, nosotros no tenemos que, por tanto, condenar, sino al contrario. A ver, hermano, usted está llamado es a ganar, a traer, ¿sí? A ganar más, llamémoslo así en términos un poco legales, llamar más adectos para Dios, llamar más personas para el reino de los cielos. Entonces, yo estoy invitado a reconciliarlo con quién. Cuando una persona se equivoca, ¿con quién falla? Pues, obviamente, falla contra la comunidad. Y cuando yo soy capaz de incorporar a un hermano a la comunidad, pues, he ganado parte en el reino de los cielos. Eso lo dice también el apóstol Santiago. Entonces, nosotros estamos llamados a eso. Entonces, quien vive en el pecado es una persona que rompe la comunión. O sea, no me importa. No me importa que el otro se sienta mal. No me importa que yo esté causando división. No me importa que yo esté causándole algún problema al cuerpo de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esa persona que cae en el pecado está rompiendo con esa comunión. Y automáticamente, él se está alejando, se está excomulgando. A ver, la iglesia no excomulga a nadie. Por allá escuchamos, no, que la iglesia excomulgó a no sé quién. No. La iglesia jamás excomulga a una persona. Es el mismo cristiano, es la misma persona quien se excomulga con un mal comportamiento. Es una persona que se aleja. Pero, ¿qué es lo que hace la iglesia? Hacer un llamado de atención para que diga, ¡Ey, mire! Usted se está equivocando. Recapacite. Dice, ¡Venga! Las puertas están abiertas. ¡Vamos! Vamos a caminar juntos. El camino es por aquí. Caminemos juntos y nos llevará al camino de la verdad. Entonces, solamente eso, esa verdad, será la que a nosotros nos haga libre. Y cuando ese hermano se arrepiente, es porque le da interés al otro hermano. A ver, cuando usted se arrepiente de su pecado, usted está diciendo, ¡Te amo, iglesia! Demasiado. ¡Te amo, Jesús! Muchísimo. ¡Te amo, hermano! A ti, al que está sentado al lado mío. Al que está escuchándome hoy por la radio. Cada vez que usted es capaz de acercarse al sacramento de la confesión, le está manifestando a la iglesia que usted está convencido del amor que le tiene. Así que, la reconciliación con Dios, no es una cuestión en la que yo solamente me libero de mis pecados y me siento tranquilo, sino que yo me atrevo a sanar el cuerpo de la iglesia y manifiesto cuánto amor tengo. Cuando usted y yo caemos en un pecado, ¿qué estamos diciendo a la iglesia? Que nos falta mucho amor. Quizás no le estamos diciendo, ¡Mire, no te amo! Me falta purificar más mi amor. Y ese pecado, esa caída, esa falta, me ayudará a mí a rectificar y hacer ver de que el Señor tiene una obra a través de mí y se gozará el día que yo transforme mi corazón. Y a usted, quien está escuchando allí, el Señor se deleita en aquel que está dispuesto a convertirse. Hermano, aquel que está escuchando, y usted que está aquí, aunque haya un miembro de nuestra iglesia que le hayan hecho sentir juzgado, señalado, aunque hayan personas que le hayan hecho sentir a usted como una escoria, como que usted no vale nada, su pecado no tiene perdón, sepa lo siguiente, El amor que Dios le tiene a usted es incomparable, inalcanzable, incalculable. Para lo que usted, el odio que usted cree que Dios le tiene es una cosita así, chiquitica, que Dios no lo tiene, pero el amor que Él le tiene es tan inmenso. Así que yo le invito a que no se sienta juzgado por la iglesia, que no se sienta señalado por los hermanos, que habrá alguien que le habrá criticado alguna cuestión, que usted no está de acuerdo, pero eso forma también parte de la humildad. Y aquí voy con esto. Sí, la iglesia y nuestros hermanos en comunidad estamos llamados a ayudarnos. Así que nosotros tenemos que corregir con mucho amor y con mucha misericordia. ¡Ojo! ¡Cuidado! No se les pase la mano cuando vayan a corregir a alguien. Si usted siente que no está corrigiendo con amor, si usted siente que no está amando lo suficiente, mejor cállese. Mejor cállese la boca. No hiera absolutamente a nadie. ¿Sí? Entonces usted dice, no, en este momento estoy cargado como de un poquito de resentimiento. Estas palabras que yo le voy a decir es como con rabia, es quizás un sarcasmo, es una ironía. Entonces, mejor no. ¿Sí? Porque a mí no me pasaron a leer allá, entonces alguna se equivocó. Le dice, ¿ven cómo se equivocó? ¿Para qué pasó allá? ¿Para qué pasó a pasar pena? Mire, mire que tan importante que es la Eucaristía. Y usted, entonces, de una vez la otra persona se desinfla. ¿Sí? Entonces, esas correcciones así, hacen muchísimo daño. Nosotros no estamos llamados a dividir, nosotros estamos llamados a juntar, a unir. Entonces, cuando usted actúa de esta manera, está actuando como el Señor hace después el llamado. Hermano, por eso le ruego que se unan ustedes. Le dice así, únase en ustedes, en una sola voz. A ver, músicos, esa es la melodía más hermosa que Dios, que le atrae a Dios. ¿Saben cuál es? Cuando dos voces se mezclan para alabarle y para pedirle. Esa es la mejor melodía. Y si usted es muy desafinado, entonces, únase con el otro hermano. Que esa afinación, el Señor la escuchará. Únase con el otro hermano para que el Señor atienda esa plegaria que usted tiene. Y cuando yo oro con otro, entonces mi oración es desinteresada. Y por eso al Señor le gusta. Por eso a Él le agrada. Porque aquí no está hablando solamente la hermana ni la otra hermana, sino que ustedes se unen para pedir, quizás por los otros. Quizás se unen para pedir por el resto de la humanidad lo que estamos haciendo en esta celebración eucarística. Esta melodía que estamos haciendo nosotros en esta noche, las plegarias que hemos encomendado, el Señor las escucha. El Señor las escucha y le agradan y se deleita y estará bailando allá, ¿sí? Y estará bailando cuando nos escucha a nosotros. Hablar y pedir para los demás. Cuando Él se deleita, cuando nosotros unimos nuestras voces para cantar alabanzas a Él, para cantar necesidades para los otros hermanos, para rogar por la necesidad de los otros hermanos. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo vivo y eso lo escuchamos ahorita en las primeras lecturas, ¿sí? En las segundas lecturas, cuando escuchábamos la lectura de San Pablo también. San Pablo fue uno de los escritores más oportunos para hablar de la corrección fraterna. Sí, una vez la escuché a un cantante católico que decía lo siguiente, Jesús dijo, ames en los unos a los otros. San Pablo fue más acertado, decía así. San Pablo dijo, soportes en los unos a los otros. Entonces, cuando yo corrijo, cuando yo soy paciente, cuando yo espero que el otro mejore, pues estoy cargando con la necesidad del otro. Estoy cargando con tal vez el defecto del otro hermano. A ver, no nos las pasemos entonces viendo el error en el otro, para decirle, mire usted, mire aquello, mire que después, mire que antes. No, nosotros no vamos a estar criticando a nuestro hermano. Estamos llamados a hacer correcciones fraternas. ¿Y ustedes quieren saber cuál es la mejor corrección fraterna? El testimonio de vida. Si usted da testimonio de vida, si usted con su vida manifiesta verdaderamente, escuche bien, vea esto. Si usted con su vida manifiesta que verdaderamente Dios está actuando en su vida a través de la misericordia, del amor, el otro hermano creerá en usted. Entonces, que crean en usted por lo que usted hace, no solamente por sus palabras. Palabras completas, la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Acción, acción, actuar. Nos queda a nosotros vivir la Sagrada Escritura. Solamente de esa manera nosotros podremos hacer entender a nuestros hermanos, a cualquier hermano de cualquier credo, ¿sí? A cualquier hermano que esté pensando en muchas otras cosas, que verdaderamente lo que usted cree, verdaderamente lo está viviendo. Así que yo les invito a que esta invitación valga la redundancia, que el Señor nos hace, nosotros seamos capaces de vivirla, a corregir fraternalmente, a corregirnos a nosotros con caridad también. A veces somos muy duros con nosotros, ojo, no seamos tan duros con nosotros mismos. Si Dios no nos juzga, ¿por qué nosotros nos vamos a tratar tan mal? Si Dios no nos juzga a nosotros, ¿por qué nosotros vamos a juzgarnos a nosotros mismos? Seamos misericordiosos con nosotros y repartamos de esa misma misericordia al resto de nuestros hermanos.